La costa pacífica tiene 1.200 kilómetros de extensión y los guardacostas trabajan durante este cierre de año para garantizar la seguridad de cientos de turistas, nacionales y extranjeros que buscan las zonas costeras para despedir y darle la bienvenida al año. El viento es uno de los aspectos que hay que cuidar. Rullaje en el mar, pero también tenemos presencia de guardacostas en la playa. Primero, pues para hacer recomendaciones a los guañistas, advertirles, por ejemplo, podemos ver que este mes de diciembre es muy ventoso, eso origina corrientes de resaca, pero también oleaje muy alto y desgraciadamente hemos visto como en días anteriores han fallecido más de cuatro personas, cuatro personas han fallecido en los últimos dos fines de semana por ahogamiento, justamente por no guardar las medidas de seguridad. Las autoridades piden mucho compromiso por parte de los turistas para que disfruten con responsabilidad durante todos estos días. Queremos que los costarricenses y los turistas extranjeros disfruten de nuestros mares, disfruten de nuestras playas con seguridad, pero también mucho es de parte de cada persona, es un tema individual que debo velar por la seguridad. Cuando no conozcan un mar o el sitio donde está la playa, pues pueden preguntarle a los locales, si bien que el mar está crispado por mucho viento, ola muy alta, no hay que meterse, o sea, la misma lógica nos dice. La vigilancia constante sobre los más pequeños es otro de los aspectos que hay que cuidar durante las visitas a las playas. Y también el tema de seguridad de los niños, hay que estar muy atentos, el hecho de que estén solamente donde revienta la ola o donde llega la ola a la playa, no es seguro, hay que tener mucho cuidado y estar muy vigilante. Y en cuanto a las pertenencias, también hay que tener mucho cuidado, en especial a la hora de visitar las zonas turísticas. Lo que decimos siempre, pues cuidar las cositas que llevamos, los vehículos cerrados, no dejar en ser esos artículos de valor dentro del vehículo, porque también los delincuentes migran del área marxopolitana, del GAM, a las playas, sabiendo que va gente que deja cosas de valor a disposición y pues lo van a sustraer. Entonces tenemos que ser vigilantes de nuestra vida en el mar, pero también de nuestras cosas y nuestros seres en la playa. Recomendaciones importantes para que pase unas bonitas y tranquilas vacaciones en las playas. La estación de Quepos vigilará las playas de Dominical y Ballena en el Cantón de Osa. Con respecto al Pacífico Sur, el personal de la estación de Golfito estará cuidando de los bañistas en las playas internas del Golfo Dulce.